Hace pocos días la juventud cubana hizo un avispeo contra el bloqueo en demostración de su apoyo en que estamos de acuerdo con lo que nuestro país está viviendo por lo tanto y no fue solamente la juventud cubana también hubieron jóvenes de otras naciones que estuvieron presentes dando su apoyo como tantos años entonces qué queremos queremos que el bloqueo termine queremos seguir adelante queremos levantarnos día a día y decir ya lo que queda es que nuestro pueblo de su parte